En este inicio de año, Tigo realizó el segundo sorteo de su promoción con puntos de ventas, donde rifó 12 bonos en efectivo de 20.000 córdobas y 6 motos Yamaha modelo Crux 110, para concluir la dinámica y premiar la fidelidad de estos socios comerciales. En seguimiento a la promoción, Tigo Nicaragua realizó el sorteo en un evento en vivo, donde a través de una tómbola electrónica se seleccionaron a felices ganadores. Cada socio comercial acumulaba acciones por sus compras de recarga, Superchip y Smartphone de todas las gamas, mientras más acciones acumulaban, más oportunidades de ganar tuvieron. El primer sorteo se realizó a mediados de diciembre y se rifaron los primeros 8 premios de 20.000 córdobas y 4 motos Yamaha modelo Crux 110. Ahora se está concluyendo la promoción para completar un total de 20 premios en efectivo y 10 motos. De esta manera, Tigo Nicaragua continúa reconociendo a sus puntos de venta y refuerza su cercanía con sus socios comerciales, comprometidos con la mejora continua de sus servicios de tecnología móvil, para que todos sus clientes vivan la fuerza del mejor Internet LTE. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.